¡Muy buenas guerreros! ¡Muy buenas princesas! Alejandra es una follower que me escribió en el vídeo anterior y me dijo que le preparara al guerrero un ibérico banana dog. Vamos a ver si me sale. Para hacer el ibérico banana dog voy a utilizar pan de perrito caliente y le voy a untar sobre asado ibérica. Ahora le voy a poner un plátano al ser posible madurito. Chorrete de ketchup Y cebollajita ¡Guerrero! ¿Qué? Ven ¿Qué? Quiero que pruebes esto. ¿Qué? ¿Pero que esto qué es? Ibérico banana dog. ¿Y qué lleva? Lleva sobra asada. Plátano, ketchup y cebolla. ¿Y esto dónde lo has sacado? Alejandra. De Alejandra. ¿Quién es Alejandra? Una follower. ¿Qué es una follower? Una cendrara. Alejandra, yo no sé si a ti te gustará, pero esto está terrible, ¿eh? ¿Tienes un poco? Lo ha vuelto a hacer, se lo ha comido. Haced como Alejandra y dejadme vuestra sugerencia en este vídeo. Abrazos, guerreros. Besos, princesas.